Una de la tarde con 51 minutos amigos, que tal, que gusto acompañarlos, como siempre en este martes 20 de junio de 2023, aquí empezamos con la información. El robo de automotores ha incrementado en un 32% en la zona 8 que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón. La policía judicial ha recuperado el 11% de los vehículos reportados como robados. Nuestro compañero Ricardo Alcibar nos tiene todos los detalles. Adelante Ricardo, muy buenas tardes. En los estudios nos encontramos desde el distrito Portete, el segundo punto de la ciudad de Guayaquil, donde más se registran robos a vehículos. Estos hechos delictivos se han viralizado en redes sociales y mantiene preocupada a la ciudadanía. En la zona 8 que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón, el coronel de la PJ, Maximiliano Maldonado, nos ha indicado que de lo que va del 2023 con corte hasta el 16 de junio, en la zona 8 se han reportado 2.229 vehículos robados, que comprende que en comparación al 2022 representa un aumento del 32%, ya que en el año anterior se reportaron 1.695 casos en el mismo periodo de tiempo. De lo que va del año vigente, únicamente la policía judicial ha podido recuperar el 11% de estos automotores. Estas cifras se unen a las compartidas por la Corporación para la Seguridad Ciudadana, entidad que ha apoyado a la detención y retención de 93 vehículos en la ciudad de Guayaquil, en un periodo del 14 de mayo al 18 de junio del año presente. Un dato muy importante y que nos supo manifestar el coronel Maximiliano fue que la policía judicial únicamente ha recibido el 16% de los casos por parte de la fiscalía. Un dato que les preocupa a la entidad policial, ya que el resto de los vehículos, es decir, el 86% de los automotores restantes, no tienen un seguimiento de la policía judicial. Les ampliaremos esta información en nuestras próximas emisiones y regresamos con ustedes a Estudios, compañeros. Gracias, Ricardo, por la información. Aquí dos temas. Primero, hay que golpear duro el comercio en el mercado negro de partes de autos que han sido robadas. Y segundo, por cuerdas separadas, ir detrás de los extorsionadores. Esta es una modalidad que la Policía Nacional ha dicho está en aumento. Se roban el vehículo, se contactan con su dueño y le piden dinero para recuperarlo. Eso está pasando en Guayaquil. Una de la tarde con 54 minutos y un taxista informal fue asesinado en el Cantón Durán. Sujetos que fingieron ser pasajeros intentaron robarle el vehículo. Como él se opuso, lo apuñalaron y le quitaron la vida. La policía logró identificar a los atacantes que serían conocidos en el vecino Cantón. El taxista informal fue identificado como Francisco de la Rosa, de 71 años de edad. Fue asesinado cuando llegaba a la ciudad de la Pedro Menéndez del Cantón Durán. Aparentemente, dos sujetos que fingieron ser pasajeros lo atacaron con un cuchillo para robarle sus pertenencias. Sí, parece ser, sí, porque ya llega, se choca atrás del carro, pero nunca salió del vehículo. Se quedó ahí adentro, entonces ahí la curiosidad de aquí de los compañeros que vivieron en el sector. Dijeron, vamos a ver qué es lo que pasa. El mirán cuando se encontró con la sorpresa que había charcos de sangre ahí adentro. Entonces, de a nadie más se apegó, ni siquiera topar ahí. Los malandros cogieron la carrera en el centro de Guayaquil con vecino a Durán. Aprovecharon una zona oscura para amedrentar al taxista. Serían sujetos que lleven por la zona y todo el barrio está atemorizado. La ciudadela ya está dañada totalmente. Con esto usted ya no puede andar muy tarde, ya temprano, a su casa, ya rapidito. Según testigos, el adulto mayor logró decir que le quisieron robar su carro, pero él se opuso. Minutos después, dejó de respirar. Al llegar paramédicos con la ambulancia, confirmaron que ya no tenía signos vitales. Lamentablemente la policía no se da a notar por aquí. Está en un país cerquita. La policía se fuma. Uno le pide ayuda, pero ellos pasan de largo. Los delincuentes luego del ataque huyeron. Lograron robarle el teléfono al taxista y algo de dinero. Moradores indicaron que los sujetos escaparon en una moto junto a su cómplice que los esperaba. Solo queda preguntarse hasta cuándo. El crimen organizado, pero también la delincuencia común, hoy decide quién trabaja, quién no trabaja. Qué negocio abre, qué negocio cierra. Quién vive en una casa, quién se va, quién vive y quién muere. ¿Podemos realmente vivir así? Una de la tarde con 56 minutos. Y esta mañana la policía rescató a un taxista en la avenida Narcisa de Jesús, que fue secuestrado más temprano en el norte de Guayaquil. La policía ejecuta operativos para dar con los delincuentes. Nuestra compañera Catalina García, desde la avenida Narcisa de Jesús, tiene todos los detalles. Catalina, muy buenas tardes. Te escuchamos. Amigos televidentes, buenas tardes. Efectivamente, la persecución por parte de la Policía Nacional se llevó a cabo aquí en el sector de la Narcisa de Jesús, donde a tiempo lograron salvar a un ciudadano que fue secuestrado en horas de la mañana en el sector de Samanes y observaron ciudadanos que los delincuentes lo sacaban por aquí, se lo llevaban, lo querían entrar hasta los matorrales. Inmediatamente alertaron a la Policía Nacional, llegó a este punto y logró rescatar a este ciudadano. Sin embargo, el automotor todavía continúa reportado como robado. Los hombres que estaban armados huyeron y la policía ya se encuentra atrás de la pista de ellos. Tenemos un reportaje preparado para ustedes a continuación. Son momentos en que agentes del Grupo Operaciones Motorizadas de la Policía Nacional sacaban de entre los matorrales rescatando al ciudadano secuestrado la mañana de este martes por un grupo delictivo. Y cuando ellos me cogieron, los secuestradores, yo puse mis manos en la mano de Dios. Señor, es tu voluntad. Y Dios estuvo ahí. De verdad. Señor, es tu voluntad. Si tú quieres, si no quieres, y si no, pues mandas ángeles que... Cuando me lo llevaron al Señor. Se le sacan un arma, armas de fuego, se le sustraen su vehículo. Asimismo, el sector de... de frente al Parque Samanes ingresan al sector de La Sanja. Un ciudadano visualiza que ingresaron dos ciudadanos con armas largas. Asimismo, alertaron, alertaron al 911. Asimismo, las unidades nos desplegamos aquí en el sector, en el terreno, que es un poco pantanoso, pero logramos la recuperación del ciudadano. La víctima de 47 años cuenta que los delincuentes le solicitaron una carrera desde la terminal terrestre. Cerca de las 8 de la mañana. Se subieron cuatro hombres y en el camino empezaron a sacar las armas. Lo llevaron hasta el fondo de estos árboles de la avenida Narcisa de Jesús. Lo ataron de pies y manos y lo amenazaron de muerte. Me tiraron al piso el carro de una vez y... ¿Qué le dijeron? No solo que sí que colabore, colabore con lo que me decían ellos. Y si yo no colaboraba, me mataron nada. Me llevaron agachado y las manos amarradas. No sé si tú me encontraron con las manos amarradas y los pies amarrados ahí. ¿Qué le dijeron? Yo no podía hablar porque... Solo que me decían que no hable porque si no... Y yo le dije que no se lleven el carro porque no tenía plata para comprar otro. ¿Llevaron? Sí, me pidieron un rescate. Ahí yo le di mi número porque me pidieron un rescate. ¿Cómo le dijeron? Ellos dijeron si lo quiere recuperar, dos luces, dos mil dólares. La policía se desplegó por todo el norte de Guayaquil para dar con los secuestradores y el vehículo. ¿Y estos hombres armados se fueron? Los ciudadanos se dieron a la fuga. Así mismo estamos realizando los operativos con las unidades de los distritos aledaños, tratando de obtener resultados positivos. Tal como lo han indicado agentes de la UNAS, el blanco de las estructuras criminales. Son todos. Ya no hay grupo específico para ejecutar el delito. Desde comerciantes, taxistas o ciudadanos que caminen por las calles. La víctima fue trasladado hasta la Fiscalía del Cuartel Modelo para que coloque la respectiva denuncia. Sin embargo, la Policía Nacional ya está desplazada por diferentes zonas del norte del puerto principal para poder dar con estos peligrosos sujetos que en horas de la mañana, tal como mencionamos en el reportaje, secuestraron a un ciudadano, se llevaron su automotor y pretendían también meterlo aquí a los matorrales de la Narcisa de Jesús. ¿Cuánto puede informar a sexta hora de la tarde? Tú sigues con Macri Estudios. Que tengas buenas tardes. Gracias, Catalina. Muy buenas tardes. Y ojo con lo que sucede en la Avenida Narcisa de Jesús en horas de la madrugada y en horas de la noche. Completamente a oscuras. ¿O usted cree que es casualidad que el crimen haya elegido ese lugar para dejar abandonadas a sus víctimas? Nada es casualidad, amigos. Seguimos. La Policía de Antinarcóticos decomisó 600 paquetes de cocaína en mucho lote en el norte de Guayaquil. La droga era transportada en una furgoneta blanca en la que los bloques del alcaloide estaban en 25 cajas de cartón. El conductor fue detenido y la sustancia ilícita la trasladaron a las bodegas de Contecon. Aparentemente, la droga que tiene un pesaje de más de media tonelada iba a ser trasladada al sur de la ciudad y posteriormente camuflada en un contenedor. Y mucha atención, varios sujetos dejaron un artefacto explosivo en una vivienda ubicada en Colinas de la Florida, en el noroeste de Guayaquil. Según los dueños del inmueble, dejaron un taco de dinamita en el ingreso principal con la intención de causar daño. Además, dejaron un panfleto con amenazas. La policía acudió al sector y mediante trabajo coordinado con los agentes del grupo de intervención y rescate, el explosivo fue retirado y llevado a otro lugar para hacer la detonación controlada. Las autoridades investigan lo sucedido. Estamos de vuelta con más información. Gracias por seguir con nosotros. Cuando son las 2 de la tarde con 5 minutos, seguimos informando. Dos hermanos fueron baleados por un grupo de sujetos que les reclamaban por un perro que ellos habrían comprado. Las víctimas indicaban que ellos pagaron por la mascota y por esta razón no querían dársela a los agresores. El hecho ocurrió en Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil. Los hermanos de 20 y 17 años están internados en el hospital Montesinaí, noroeste de Guayaquil. Ambos fueron baleados por un sujeto que les reclamó por un perro, mascota que había sido vendida por un señor del barrio. El hermano mayor lo compró sin imaginarse el problema que iba a tener. Solo escuchamos las balas nada más, nada más. ¿Tenían asustados? No, se buscó. Terminan asustados de las balas. Que dispararon un poquito. El ataque ocurrió en la cancha del bloque 7 de la Flor de Bastión. Ahí los jóvenes se encontraban con el CAN. Llegó el supuesto dueño con otros amigos. Uno de ellos, en medio de los reclamos, sacó una pistola y le disparó a los jóvenes. Finalmente se llevaron al perro. La gente ya está, salía de control de aquí. El hermano mayor se encuentra en estado crítico. El disparo que le propinaron le cayó en el tórax, comprometiendo sus órganos. Vecinos y amigos de los jóvenes los ayudaron y los llevaron al hospital. Porque él nunca llegó la ambulancia. Lo único que llegó fue la policía y los familiares llegaron y se lo llevaron. Los padres de los hermanos baleados acudieron a la fiscalía a denunciar el ataque. Exigen que los hombres armados sean localizados. ¿Hacia dónde estamos yendo como sociedad, amigos? Y no estoy exagerando, esto se advertía ya por el contexto que vivimos, que más temprano que tarde, la ciudadanía iba a utilizar como un medio para resolverlo absolutamente todo, para intentar resolverlo, la violencia. Miren lo que está pasando. Tenemos más noticias. 7.300 cupos se han abierto para los aspirantes que quieran formar parte de las filas de la Policía Nacional. En este proceso que arrancó desde el viernes hay alrededor de 7.000 postulantes que empezarán con su proceso de formación en el mes de noviembre. Un nuevo proceso de reclutamiento masivo se ha dado por parte de la Policía Nacional para jóvenes que deseen pertenecer a las filas de las fuerzas del orden. Algo que arrancó desde el miércoles con los cupos para 95 oficiales con 1.200 aspirantes. Y desde este sábado con el segundo grupo de postulantes que buscan obtener uno de los 7.300 cupos para policías de tropa. Durante estos días tenemos alrededor de 7.000 ya postulantes que se encuentran inscritos dentro de la página electrónica de la Policía Nacional. En la primera convocatoria realizada en el mes de enero de este año se postularon 36.000 jóvenes para 2.400 cupos que fueron distribuidos en 20 centros de formación que sigue marcando un gran déficit en la cantidad de agentes policiales con los que se cuenta en el país. Se esperaba contar con al menos 80.000 policías y con esta última convocatoria se cerraría con 60.000 que estarán distribuidos en todo el territorio ecuatoriano incluyendo la zona 8 que comprenda Guayaquil, Lurán y San Borondón, la zona más violenta del país. Con los problemas que ya se conocen, unidades de policía comunitarias en mal estado, sin chalecos ni vehículos que ayuden a la guerra contra la delincuencia organizada. De igual forma nos encontramos coordinando con los GAT para el tema de la rehabilitación de los UPCs que se encuentran cerrados justamente para ayudarnos en el tema de la habitabilidad de los futuros policías. El proceso de formación durará seis meses en donde se garantizará la educación, más no la manutención como han aclarado. Ellos compran su uniforme, luego el tema del rancho es alrededor de 90 dólares mensuales que si dividimos esto para los días que pasan en las escuelas sale a un dólar con 50 por comida. Los postulantes entre 18 y 34 años de edad se espera arranquen con su proceso de formación en noviembre de este año y se señaló que el próximo gobierno deberá encargarse de los 9.700 puestos restantes. Contamos ahora que sigue el malestar por el congestionamiento vehicular y el irrespeto de los conductores pese a la presencia de la ATM. En otros puntos no hay uniformados lo que se origina un caos en horas de la mañana. El malestar es de todos los días, desde las 6 de la mañana a mediodía y 18 horas. El congestionamiento vehicular acompañado del irrespeto por parte de los conductores es evidente. En la Ardesto al Banco, en la García Moreno, entre la Guancala y la Ciudad del Maestro, un verdadero caos. Como no se ve al ATM, quien más cruza, acelera y se mete en contravía. Como los señores de la Tricimoto y choferes de furgonetas. Como este señor que invadió la línea Cebra. Respetando la luz roja de ese mapa. Como siempre, compañero. Pero el peatón no. ¿Perdón? El peatón no. Está ahí encima de la línea Cebra. Preferible quedarme en la raya y no pasarme la roja. ¿No obliga a que se pase por la calle? No, pues no tiene chance ahí todavía. No, pues mire, ahí está el vaso Cebra. En el mercado central es otro punto donde se genera un ambiente agitado. Tampoco se ven a los uniformados de la ATM. Y si hay, está en otra esquina sin poder controlarlo todo. También es responsabilidad de los conductores, pero eso no existe. No solamente bajen rápido, sino que lo dejan a donde le da la gana. Y entonces eso lo molesta a uno. Y cuando uno le dice al señor chofer, pare por favor, se enoja, se molesta. El vigilante está ahí, como lo vemos, y lo deja pasar de largo. Y el pare es ahí. En la rumichaca, donde la ciudadanía camina de forma acelerada, al ser una zona de movimiento comercial, hay que tener cuidado. No respetan, pongámosle carril. ¿En su carril? No, 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 no. Aquí no hay respeto y ni habrá respeto en ese cuantanón. Y el señor vigilante, ahí está, está parado nomás. El señor vigilante espera que haya algún problema para poderlo citar. Si no, no hay nada. Son cerca de 15 líneas de buses urbanos que poco les importa y se cambian de carril. Este o no, la ATM. Dos de la tarde con 11 minutos. La especulación en el precio del arroz continúa en los principales mercados de Guayaquil. Los comerciantes aseguran que si no se hacen controles, podría existir un desabastecimiento de la gramínea. Sin tener mucho efecto, se realizan los operativos de control en la provincia del Guayas para evitar la especulación en la comercialización de arroz. Un ejemplo de esto es el costo de la gramínea que continúa en su alza. En supermercados, por ejemplo, el saco de arroz de 25 libras, que hace unos días costaba 12 dólares con 15 centavos, para hoy, ya se vende a 16 dólares con 95 centavos. El valor de la libra de arroz también se ha visto perjudicado. Por ejemplo, aquí en el mercado de la Atarazana, hemos conversado con los dueños de estos locales y nos señalan que han comprado el quintal de arroz a 60 dólares, obligándolos así a subir entre 5 y 10 centavos para no perder en la venta. ¿Cuánto y cuatro? ¿100 libras? ¿100 libras? Ajá. ¿Lo ve caro? Sí, caro, pero ya que toca... Esto es lo que es arroz, está caro. ¿Cómo está? 60 dólares el quintal. Debido a la especulación, incluso el consumo de arroz en los hogares también se limita para no desajustar el presupuesto. Sí, sí se ha bajado un poco, bastante. ¿Qué le dicen? Que preferimos comer yuca o verde. O sea, digamos, gente que compraba 7 libras se merma a 5, a veces a 4. En el mercado del norte, en cambio, ubicado en Boyacá y Padre Aguirre, los comerciantes señalan no saber hasta cuándo duren sus reservas. No nos quieren vender ni por volumen, más que nos quieren vender 5 sacos, 10 sacos, no es lo máximo. Prácticamente las 3 ya no tengo ya, entonces ese poquito que tengo hasta ahí vendo. Hace unas semanas el mismo quintal de arroz que ahora se vende en 48 y 58 dólares, antes costaba 32 dólares. Todo esto sin aún haber llegado al desarrollo pleno del evento El Niño. Todavía no hay fenómeno del Niño, lo que se ha dicho es que es un fenómeno del Niño en formación. Desde la gobernación del Guaya se ha dicho que no hay razones para que el precio del producto incremente, igual desde el Ministerio de Agricultura. Se habla entonces de especulación. En algún punto de la cadena, no queremos anticipar alguno, se está escondiendo el arroz. Entonces la autoridad lo que tiene que hacer es ir a buscar quienes lo esconden y sancionarlos por especulación. Porque la especulación es un delito. Hoy están haciendo que las cosas cuesten más y el bolsillo de la familia ecuatoriana no está para aguantar este incremento. Y cuando los víveres de primera necesidad suben, todo sube. Hemos hecho un recorrido aquí en Guayaquil. Algunos restaurantes han aumentado el valor del almuerzo debido al alza del precio del arroz y otros productos de primera necesidad. Nuestro compañero Alex Vargas hizo un recorrido y nos cuenta los detalles desde las calles Escobedo y Vélez, en el centro de Guayaquil. Alex, muy buenas tardes. Te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Es de sorprenderse en muchos restaurantes. Hemos hecho un recorrido y desde luego nos hemos quedado sorprendidos porque muchos le han aumentado unos 5 centavos, 10 centavos. Otros mantienen el precio del valor del almuerzo en vista del alza a los víveres en muchos mercados. Al menos aquí en las calles Escobedo y Vélez hemos venido. La gente dice si le han subido algo o no, vienen por el sabor. Vamos a conversar con la señora Anita que está en la caja. Señora Anita, ¿qué tal? ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? Oiga, se han visto afectados por el alza del precio de los víveres y qué decisión han tomado ustedes aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que sí, nos vimos un poquito duro, apretado, porque el almuerzo valía 2.50 y tuvimos que subirlo a 2.75. Pero hasta el momento nos mantenemos ahí, pero bien ricos los almuerzos, bien despachados igual y variedades todos los días en almuerzo. Por ejemplo, el día de hoy, ¿qué hay? Hoy día tenemos caldo de mondongo, zancocho de gallina, gallina criolla y estofado de carne, yatingacho y tallarín de pollo. Bueno, muchísimas gracias. No le interrumpimos más a la señora Anita, quien atiende aquí en su restaurante, la moto, Mr. Moto le llaman aquí, ¿verdad? Y sigue llegando la clientela mientras siguen pidiendo los almuerzos de caldo de mondongo. Y acá están pidiendo otros productos. Vamos a ver, avanzando por acá al caballero y gritando por acá. Y esta es una zona bancaria, déjenme decirles cómo están. Ya almorzó, ¿cómo se siente? Ante el alza del precio de los víveres, muchos restaurantes tienen que aumentar el precio. Claro, para que salga algo económico y guardarme el poquito que me da mi esposo. Muchísimas gracias, ¿ok? Es lo que podemos dar a conocer en un recorrido que hemos realizado. Aumentan 25 centavos, 10 centavos, pero ahí están para de esta manera no ahuyentar a la clientela. Que por supuesto dicen, vamos a mantenerla a 2.50, 2.75, que estaba aquí al menos donde Doña Anita. Dice ella que le subió los 25 centavos para de esta manera servir un poquito más, pero siempre darle la mejor atención a los clientes. Es lo que podemos darte a conocer a esta hora de la tarde. 12 de la tarde con 17 minutos, amigos. Vamos a revisar a esta hora cómo se encuentra el clima en el puerto principal. Mayormente nublado, con una temperatura mínima de 30 grados y máxima de 31 grados. Esta es una toma panorámica, ¿sí se ubica dónde, no? En la vía Daule, por supuesto que sí, gracias a nuestro drone. 24 horas que está sobrevolando, 24, 7, el puerto principal. Pero qué va a pasar en el transcurso de la tarde y noche. Tremendo tráfico en la vía Daule, ¿ah? Muchísimo cuidado, si esa es su ruta, ya sabe qué esperar más o menos. Vamos a revisar cómo se va a encontrar el clima en el transcurso de la tarde y noche de este martes 20 de junio. De 3 de la tarde a 5 de la tarde, parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 30 grados centígrados. Eso hasta las 5 de la tarde. ¿Qué va a pasar después? Lo vemos de inmediato. Parcialmente nublado. Así se va a encontrar el clima en el puerto principal entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche, con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Ahora bien, entre 9 de la noche y 11 de la noche, nublado, completamente nublado, 26 grados centígrados. Por lo pronto, esto es meramente referencial. Usted lo sabe ya, no se esperan lluvias de ningún tipo. Vamos a revisar de inmediato cómo se encuentra el tráfico en el puerto principal. Estamos ya revisando, gracias a nuestra aplicación Waze, cómo se encuentra el tráfico en Guayaquil. Vamos a revisar ahí. El cursor nos apunta una avenida importante que conecta el sur con el norte de la ciudad. Al revés, el norte con el sur de la ciudad, porque la otra es la avenida Quito. Es la avenida Machala. El tráfico es moderado a esta hora de la tarde. Así que si esa es su ruta de regreso a casa, si va a almorzar para ver a su familia, sabe que va a poder circular medianamente normal. El otro punto, en el centro de Guayaquil, en el corazón del puerto principal, Boulevard 9 de Octubre, que luce así, completamente rojo. Y es porque a esta hora el tráfico es pesado en ese punto de la ciudad. Mucho movimiento vehicular en el corazón del puerto principal. Y ahora vamos a ver cuánto nos va a tomar ir de un punto a otro en el puerto principal a esta hora de la tarde. Por ejemplo, de La Garzota hacia el Estadio Modelo, en la zona norte de la ciudad. Aproximadamente unos siete minutos de trayecto es el tiempo estimado que le va a tomar circular entre estos dos puntos. Otro sector, Vía Daule, en el sector del Quinto Guayas, hacia Ceibos, Avenida del Bombero. Más o menos unos trece minutos le va a tomar ir de un punto al otro. Así las cosas en el puerto principal. Revisando el tráfico, nos vamos a un corte comercial y venimos con más noticias de la comunidad. Siga con nosotros. Estamos de vuelta para contarles que la poca capacidad operativa del servicio de transporte Metrovía incomoda a los usuarios de este servicio. Pues aseguran que no solo es inhumano, también pone en riesgo a los ciudadanos. Nuestra compañera Lourdes Guadamud con los detalles. Hola Lourdes, tú sigues adelante. ¿Qué tal amigos? En efecto, me encuentro en una de las paradas de la Metrovía, exactamente en la parada 28 de mayo. Para constatar cómo se da el flujo de usuarios a propósito del primer informe del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, que presentó a su primer mes de gestión en el que detalló que el servicio de transporte de la Metrovía circula solo con tres de las siete troncales con las que inicialmente contaba el servicio de transporte. Como podemos observar, a esta hora, cuando los estudiantes de la unidad educativa que queda en el sector salen de su jornada educativa, la estación está totalmente colapsada a la espera de una de las unidades. Vamos a conversar con uno de los usuarios para que nos cuente un poquito sobre cuánto más menos tarda una de las unidades. Caballero, buenas tardes. ¿Aproximadamente cuánto tardan las unidades de transporte para llegar aquí y, bueno, llevarse a los usuarios? Tiene unos 20 a 25 minutos. ¿Es un poco tardía? Claro, debe ser un poquito más rápido. El alcalde de Guayaquil ha dicho que solo hay tres de las siete troncales que tenía este servicio de Metrovía. ¿Usted lo ha podido evidenciar? Bueno, podemos observar el colapso. Claro, sí, falta bastantes unidades todavía. ¿Usted cree que esto también fomenta la inseguridad aquí dentro? Claro, puede ser también. ¿Qué le pediría al municipio de Guayaquil para que trate este problema actualmente? Que por favor nos diera un poquito más de solvencia a las unidades. Listo. Vamos a intentar hablar con otro de los usuarios que está por subirse a una de las unidades para que nos comente el día a día, justamente aquí en esta estación de transporte. Como podemos observar, los estudiantes están en la espera. Ya llevamos aquí aproximadamente 20 minutos y aún no llega un alimentador para trasladarlos hacia su destino. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo califica usted el servicio de la Metrovía actualmente? ¿Se tardan las unidades? ¿Hay pocas unidades? Hay pocas unidades y se tardan demasiado. Esto ya no es Metrovía, esto es Metro Sardina. Yo le pido públicamente al señor alcalde que tome una acción radical contra esto. Miren ustedes los estudiantes cómo están. Esto es un pésimo servicio desde la administración de la alcaldesa de Guayaquil. El alcalde ha dicho que va a tomar cartas en el asunto y que solo hay tres de las siete troncales que tenían inicialmente. Es por eso el colapso actualmente. Sí, pero un agradecimiento público se toma una acción valedera porque ya basta del maltrato a los guayaquileños que ya estamos hartos de tanta mala administración municipal social cristiana. Esto también es peligroso para los estudiantes. Vemos que algunas personas no funcionan actualmente. El servicio es pésimo. Tanto la atención en la infraestructura cuanto el servicio en sí como calidad. Listo, muchísimas gracias. Es la información que tenemos al momento. Amigos, volvemos con ustedes a Estudios. Buenas tardes. Gracias, Loburde. Se sabe que el servicio atraviesa un momento muy complicado, pero mientras esto se soluciona no se puede comprometer el servicio a los ciudadanos. Le contamos ahora que en el Polideportivo Huancavilca se realizó el torneo de box Puño de Barrios con el fin de invitar a niños de todos los barrios de Guayaquil a unirse al deporte y alejarse de la delincuencia. Carlos Greso, entrenador y mentalizador de este evento, nos cuenta más en la siguiente nota. Su meta es alejar de las drogas y de la delincuencia a los niños y jóvenes de Guayaquil. Carlos Greso, destacado boxeador ecuatoriano, realizó el torneo Puño de Barrios, al que invitó a niños y jóvenes de distintos sectores de Guayaquil para disfrutar de una mañana deportiva. La actividad que realizamos es para mantener a los chicos con la mente ocupada, incentivarlos para que ellos no cojan malos pasos, malos caminos. Quienes asistieron al evento reconocieron la importancia del deporte en la rutina diaria. Para que no se pierdan en la droga, estén en la calle, preferible que hagan deporte. Siento a la hora de entrenar que puedo despejar mi mente, puedo concentrarme en cosas importantes. Primero es el estudio, después el trabajo, pero una mente sana también depende de un cuerpo sano. Este torneo viene de la mano de la experiencia que tiene Carlos llevando a su escuela, Team Malvinas Boxing Club, en el que entrena a niños de forma gratuita en este deporte. Y sus alumnos se han unido a su labor. Nosotros como estudiantes realizamos lo que son charlas y enseñamos más que todo que los chicos no caigan en el mundo de las drogas, enseñarles cuáles son las consecuencias y así poco a poco se sigan uniendo a lo que es a este deporte. Para seguir con su objetivo, Carlos hace un pedido a las autoridades. Pedimos a las autoridades que nos brinden todo el apoyo, porque los chicos de los barrios donde no tienen donde pagar una escuela, tienen bastante talento. Así este deportista ecuatoriano no solo espera sacar a los niños de las manos de la delincuencia, sino también llevar a muchos de ellos a competencias internacionales. Estamos trabajando en los chicos para sí mismos prepararlos para que a futuro ellos puedan representar una selección, puedan representar a su provincia y a la vez representar la selección de Ecuador. Unos campeonatos para americanos, campeonatos bolivarianos, Juegos Olímpicos. Excelente, Carlos. Usted es un campeón, no solo por lo que ha hecho por el deporte ecuatoriano, sino por lo que sigue haciendo por la juventud. Con esto ya nos estamos despidiendo, viene en corto con Meche Pesantes.